hola muchachos cómo están espero que se encuentren súper bien hoy les voy a mostrar cómo hice estas banderillas y para esto vamos a ocupar una taza y media de harina primero puse una taza porque fui midiendo también agregue una cucharada de azúcar y un poquito de leche y fui moviendo para obtener una mezcla algo espesa i i bueno es que tengo la mezcla espesa y lista voy a poner un poco de harina sobre las salchichas, también hice algunas banderillas de queso y el queso que estoy utilizando es queso manchego. Inserté en cada salchicha palillos de brochetas, pero estos los partí a la mitad para que se encuentran en el aceite. Inserté en cada salchicha palillos de brochetas. También enhariné el queso manchego, como ven lo corté así en rectángulos, más o menos del tamaño de la salchicha y también les puse palillos de brocheta. Hice otras brochetas combinadas con salchicha y queso y también las enhariné. Una vez que el aceite está bien caliente, como ven yo lo puse en una cacerola algo profunda, así que metemos la salchicha en la mezcla, esta debe ser espesa, debe de tener esta consistencia y la ponemos en el aceite y bueno la vamos volteando, esto es muy muy rápido y debe de ser a fuego medio, medio bajo, porque si no se quema solamente la mezcla por fuera en la harina, así que bueno hay que estarla volteando constantemente, moviéndola y después de un minuto y medio más o menos es que sale la salchicha. Y ya solo la ponemos a escurrir el exceso de aceite en servilletas absorbentes y bueno aquí les voy a mostrar una combinada de queso y salchicha, igual la cubro con la mezcla, como les digo esta debe ser muy muy espesa para que no se caiga, no se le caiga a las banderillas y la metemos en el aceite y a esta no se le salió para nada el queso, así que pueden freírla con toda confianza, no va a salpicar nada el aceite y bueno ya nada más las puse en un plato, les puse salsa de tomate o salsa katsu un poco de aderezo de queso para nachos y también salsa picante, la de su preferencia, así que esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado esta sencilla receta para hacerla en estos días de cuarentena para los niños no olviden dejarle un me gusta, compartir este video y suscribirse a este canal si quieren ver más videos como este muchas gracias por verlo y nos vemos en el próximo